Encuadrar a Castro en un plano, en una cámara, es un ejercicio bastante difícil en estas circunstancias. Las medidas de seguridad que rodean al líder cubano son impresionantes, como ha ocurrido en Madrid y Barcelona. Y si no, observen ustedes de la manera tan peculiar que sacaron a un opositor cubano que trataba de acercarse al líder. Dijo llamarse Rasco, presidente del Partido Demócrata Cristiano y que solo busca la oposición y la libertad para Cuba. Fidel Castro aseguró a su llegada al pabellón cubano que él no tiene que defenderse porque le defiende la historia. El líder cubano firmó en el libro de honor del pabellón de Cuba, donde dejó escrito su agradecimiento a la cooperación de los hermanos sevillanos y españoles, en una fecha histórica y revolucionaria. Lejos de Cuba, dijo, he podido percibir el calor de mi pueblo y de Sevilla. El comandante aseguró que no está cansado y que no se va a retirar, porque uno no se retira cuando quiere, sino cuando puede. Y resistirá nuestro gobierno. Lleva más de 30 años resistente. Es cierto que hoy vivimos en uno de los momentos más difíciles, pero no nos falta el espíritu, no nos falta el temple de lucha. Fidel Castro dijo también que el sistema puede perfeccionarse, pero que los cubanos no van a ir para atrás ni para coger impulso. Una vez más, Castro y Cuba fueron centro de atención.